Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denira y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión hablaré sobre Écate, diosa griega de la magia. Écate es considerada la diosa de las encrucijadas y la guardiana de la frontera en el mundo de los humanos y los espíritus. Su historia resulta interesante debido a las diversas concepciones que ha tenido a lo largo de la historia. Écate en un principiano fue concebida como una deidad griega. Proveniente de Asia, la imagen de Écate se fusionó con la mitología griega y fue vista como hija de Perses y Asteria. Perses era un titán, hijo de Crío y Euribia. Asteria era una titánide, hija de Zeo y Febe, y hermana de Leto, la madre de Apolo y Artemisa. Por tanto, Écate era percibida como una titánide. Su presencia continua se explicaba asegurando que, debido a que fue la única titánide que ayudó a Zeus en la titanomaquia, no fue desterrada a los dominios del inframundo tras su derrota por los olímpicos, en lo que supone otro indicio de la persistencia de los cultos en los que era adorada. Como dato curioso, un mito menciona que Asteria se transformó en la isla Delos para huir de Zeus, porque el muy cabeza hueca no conoce el significado de la palabra no y no paraba de acosarla. Más tarde, sería precisamente en esa isla en la cual Leto daría luz a Apolo y Artemisa. Sin embargo, aparece en el mito homérico a Deméter y en la teogonía de Hesiodo, donde es presentada como diosa, pero hablaremos más adelante de su relación con Deméter. La mayoría de las veces se muestra sosteniendo un par de antorchas o una llave, y en periodos posteriores se representa de forma triple. Fue asociada de diversas maneras con encrucijadas, caminos de entrada, luz, magia, brujería, conocimiento de hierbas, plantas venenosas, fantasmas, negromancia y hechicería. Hecate fue una de las principales deidades adoradas en los hogares atenienses como diosa protectora, y que otorgó prosperidad y bendiciones diarias a la familia. Su imagen fue utilizada para alejar los malos espíritus de las casas. A medida que su culto se extendió a diversas zonas de Grecia se presentó un problema, dado que el papel de Hecate ya era cubierto por otras deidades, algunas más prominentes en el panteón griego como Artemisa, y por personajes más arcaicos como Némesis. Otras divinidades asociadas a Hecate por sus funciones fueron Selene, Perséfone, Hermes y Deméter. Se cuenta también que Hecate era una sacerdotisa mortal comúnmente asociada a Ifigenia. Esta solía insultar a la diosa, lo que la lleva finalmente a suicidarse. En otra versión se cuenta que se trata de la propia Ifigenia, hija de Agamenón quien fue sacrificada por este. En ambas versiones Artemisa adorna entonces el cadáver con joyas, y susurra para que su espíritu se eleve y se convierta en la diosa Hecate, que actuó de forma parecida a Némesis como espíritu vengador, pero únicamente para mujeres heridas. Este tipo de mitos en el que una deidad local patrocina o crea a una deidad extranjera era popular en las culturas antiguas como forma de integrar a deidades de otras culturas. Adicionalmente, a medida que la adoración de Hecate crecía, su figura fue incorporada al mito posterior del nacimiento de Zeus, como una de las comadronas que escondieron al niño, mientras Cronos consumía la roca falsa que le había dado Rhea. Hecate era prima de Artemisa según Hesiodo. Las dos diosas, aunque de origen diverso, fueron identificadas frecuentemente, probablemente desde el periodo clásico e incluso antes. Sin embargo, tal como era representada desde la época clásica, Hecate difería de Artemisa en muchos aspectos, como diosa sombría y extraña, reina de los fantasmas, y por tanto de toda la magia, por encima de todo, magia negra. El poder de Hecate terminó pareciéndose al de la hechicería. Medea, que era una de sus sacerdotisas, conocía conjuros para propiciar a la diosa, y así lograr pócimas de propiedades especiales. Diodora la presenta como un personaje cruel que disfrutaba de la casa, y cuando no tenía éxito en ella dirigía sus flechas a los hombres. Además, su gran pericia en la composición de venenos, la llevó a descubrir el acónito y a experimentar con ellos, mezclándolos en la comida dada a los extranjeros. Añade que sucedió a su padre en el trono tras asesinarlo con la pócima, y que construyó del templo de Artemisa, donde se sacrificaba a los extranjeros. En la tradición relatada por este autor, Hecate era la esposa de Eetes, y madre de Circe, Medea y Eguialeo. También se contaba que era hija de Deméter o de Aristio, o incluso de la propia noche. Hecate, como Deméter, era una diosa de la tierra y la fertilidad. Una versión poco difundida la hacía incluso la hija menor de Zeus, un rasgo que sin embargo comparte con Atenea y Afrodita, como aspecto de antiguas delidades que tampoco pudieron ser eclipsadas por los olímpicos, debido a que su adoración era tan dominante. Otras versiones también concuerdan en que Zeus era el padre, pero la madre es citada como Asteria, Ferea o Hera. Incluso se dice que pudo ser hija de Leto o Tártaro. Un mito cuenta que había robado un pote de carmín de su madre, y había huido a una casa donde una mujer estaba de parto. Zeus le envió al reino de Hades para ser purificada tras este acto. En él gozaba de gran autoridad, pues era conocida como la reina invencible, y presidía las ceremonias de penitencia y purificación de las sombras, en las que se permitía concertar las malas acciones de sus vidas pasadas. Antes de esto, Ecate fue quien permaneció al lado de Deméter cuando su hija Persephone había desaparecido. Incluso llegó a ser conocida como la de tierno corazón, debido a la dulzura con la que trató Deméter cuando estaba sumida en la tristeza y desesperación. Y sí, este personaje de acá es Ecate. Posteriormente, al llegar al inframundo, gozó de gran libertad, ya que era conocida por ser muy poderosa, encargada de decidir qué acciones se consideraban malvadas y cuáles no para imponer la penitencia adecuada a las almas llegadas al inframundo. Durante su estancia en este, se convirtió en la más leal amiga de Persephone y su más íntima compañía. Aunque otra versión dice que cuando, después de un tiempo, Persephone volvió a visitar a su madre, Ecate la abrazó y se convirtió en su asistente y acompañante desde ese momento. De igual forma, se opuso a Heracles cuando este intentó enfrentarse a Cervera. Ecate era invocada como protectora de los caminos y encrucijadas. Tenía un papel especial en las encrucijadas de tres caminos, donde los griegos situaban postes con máscaras de cada una de sus cabezas, mirando en diferentes direcciones. La función de Ecate en las encrucijadas proviene de su esfera original como diosa de tierras salvajes y zonas inexploradas. Esto llevaba a realizar sacrificios para viajar con seguridad por los territorios. Por lo general, se le sacrificaban perros negros o, algunas ocasiones, pescado. Este papel tiene relación con el de Hermes, dios de las fronteras. A propósito de Hermes, se cuenta que en una ocasión agarró a Ecate mientras estaba cazando e intentó raptarla, pero fue disuadido cuando ella empezó a gritar de furia. De ahí el título de brimo que tiene la diosa. Como muchas diosas de la tierra, Ecate jamás se casó y no tuvo una pareja habitual. Se consideraba que todos los magos y hechiceros míticos eran descendientes suyos. Algunos autores sostuvieron que Ecate era una diosa que se mantuvo eternamente virgen. No obstante, como ya mencioné, Diódoro la menciona como esposa de Eetes, madre de Circe y Medea. En las grandes Eeas, se nos dice que Ecate fue la madre de la monstruosa Esila, en su unión con un tal Forbante, que algunos leen como Forcis. Por otra parte, es la madre de muchos otros monstruos, que representaban los aspectos favorosos de la naturaleza que producían miedo y sobrecogimiento, por ejemplo, las empusas. En su encarnación como reina de los fantasmas, Ecate era considerada la diosa de los caminos y los cruces, ya que los cruces eran considerados, al igual que en el folclore moderno, grandes centros de actividad espectral y mágica. Parece que es esa la razón por la que las estatuas de Ecate la representan a menudo en una forma triple, de modo que pueda mirar simultáneamente todas las rutas que se encuentran en el punto en el que se erigen. Por las noches envió espectros al mundo o aparecía ella misma, especialmente en cruces de caminos bajo la pálida luz de la luna y vagaba por los caminos a la cabeza de una legión de espíritus. Su séquito, la corte de Ecate, estaba formado por sombras de los muertos inquietos que encontraron la muerte de manera prematura o violenta, o que no habían sido enterrados adecuadamente. Puesto que también estaba acompañada por perros demoníacos que emitían un ensordecedor ladrido, su paso presenta similitudes con los cazadores salvajes del folclore del occidente europeo. La diosa y sus acompañantes nocturnos podían infligir locura o epilepsia inmortales que encontraban a su paso y eran, sin duda, fuente de terrores nocturnos y pesadillas. Para obtener el favor de Ecate y su hueste y así mantenerlos a distancia, los griegos les dejaban ofrendas en los cruces de caminos al comienzo de cada mes, conocidos como la comida de Ecate. Consistían en pasteles, huevos y quesos, entre otras cosas. La perra es el animal más comúnmente asociado a Ecate, quien a veces es llamada la perra negra. Se la invoca como protectora de los perros y alguna vez se sacrificaron perros negros en rituales de purificación. En Colofón, Tracia, Ecate podía manifestarse como perro. Los ladridos de los perros eran la primera señal de su cercanía, esto en la literatura griega y romana. En un mito no muy conocido, Ecuba, reina de Troya, es convertida en una de sus perras negras. La rana también estaba consagrada a Ecate, pues es un animal que puede cruzar dos elementos. Como diosa triple, a veces aparece con tres cabezas, de perro, caballo y oso, o de perro, serpiente y león. Magos y brujos convocaban su ayuda para sus propósitos malignos, o incluso la convocaban a ella en persona. La bruja Medea la invoca como su señora y ayudante en la Medea de Eurípides y en el Idilio II de Teócrita. Se muestra a una joven pidiendo ayuda para un embrujo amoroso. Brille en tu esplendor para mí, Luna, porque a ti levanto mi canto, diosa silenciosa, y a Ecate infernal, que hace que los mismos perros tiemblen ante ella cuando pasa junto a las tumbas de los muertos y la oscura sangre. Te saludo, terrible Ecate, y acompáñame hasta el final, para que estas drogas que he elaborado no sean inferiores ni a las de Circe, ni Medea, ni a las de Perímede, la de rubios cabellos. Aunque nunca fue incluida entre los dioses olímpicos, la comprensión moderna de Ecate procede de la cultura helenística de Alejandría. Mantuvo un gran número de seguidores como diosa de la protección y de los partos. Ecate era adorada tanto por los griegos como por los romanos, y en ambas culturas había fiestas dedicadas a ella. Según Ruykvi, los griegos guardaban dos días consagrados a Ecate, uno el 13 de agosto y otro el 30 de noviembre, mientras los romanos consideraban el día 29 de cada mes consagrado a ella. El nombre de Ecate fue usado como nombre teofórico para personas, en masculino, Ecateo, con lo que se entregaba la persona a la protección de esta diosa. En la época moderna, Ecate se ha hecho popular en las religiones neopaganas, de inspiración feminista y la wicca, gracias en gran parte a su asociación como diosa de la hechicería. En el Maleus Maleficarum, se afirma que Ecate fue adorada por brujas que adoptaron parte de su mito como su diosa de la hechicería. Debido a que Ecate ya había sido muy difamada a finales del periodo romano, a los cristianos de la época les resultó fácil envilecer su imagen. De esta forma, todas sus criaturas fueron también consideradas criaturas de la oscuridad. Sin embargo, la historia de animales tales como cuervos, bos nocturnos, serpientes, escorpiones, asnos, murciélagos, caballos, osos y leones, como criaturas suyas no es siempre oscura y aterradora. Antes de despedirme, quiero invitarlos a participar en las jornadas de investigaciones pluriculturales de mitología. En esta ocasión, con la temática del cine de horror como expresión artística. Si son aficionados a este género del cine y les gustaría hablar sobre algún tema relacionado, este es el lugar. Les dejo toda la información en pantalla, en la caja de descripción y en el comentario fijado. Ahora sí, si quieren ver algún video de otras deidades, me lo pueden dejar en comentarios. Igualmente, los invito a ver la lista de reproducción con más videos de mitología griega que aparece al final del video. Y a seguirme en mis redes sociales, en todas me encuentran como Denira Meraki, pero de igual forma se los dejo en la descripción y al final del video. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán los nuevos videos. ¡Adiós!